Comenzamos esta noche con un problema que afecta a la comunidad hispana en nuestra área. Según el Departamento de Salud de Colorado, los suicidios superaron las muertes por homicidios y accidentes vehiculares en el 2012. Nuestro compañero Samuel Rivera se encuentra en vivo aquí con nosotros en los estudios y nos cuenta más. Samuel, muy buenas noches. ¿Cómo está, Vanessa? Muy bien, gracias. Con la inesperada muerte del actor y comediante Robin Williams, el suicidio es un tema de debate y reflexión sobre todo en las últimas 24 horas. Efectivamente, Vanessa. Se habla de que hay en nuestra área, por ejemplo, 1.050 suicidios por año. Pero escucha las cifras en Estados Unidos. 38.000 personas deciden quitarse la vida anualmente. Esta información según el Centro de Prevención de Enfermedades de nuestro país. Esta casa en Boulder, Colorado, fue el escenario que dio a conocer el talento del fallecido actor y comediante Robin Williams en la serie Mork & Mindy en 1978. Tras su repentina y inesperada muerte este pasado lunes a causa de lo que hasta ahora las autoridades determinan como un suicidio, esta casa ubicada en el 1619 de la calle Pine en Boulder se ha convertido en el lugar de tributo a la trayectoria del actor y comediante. El Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, existen 38.000 casos de suicidio por año. Según Frank Clavijo, la intención de suicidio es alta entre latinos, pero sobre todo entre inmigrantes indocumentados. Los inmigrantes aquí, personas especialmente que están en un estatus migratorios inestables, que no han logrado regularizar tu estatus, y tienen muchos años aquí, que vinieron con toda una serie de expectativas a este país, entonces, y que siguen estancados. Robin Williams acabó su carrera a los 63 años, dejando sorprendidos a sus fanáticos. Que no solamente es un factor aislante, que una persona se suicida o intenta suicidarse porque tiene depresión. Hay muchos factores que tienen que ver con el alcohol, drogas, tienen que ver con trastornos de personalidad, trastornos de salud mental. Según estudios, las mujeres tienen un alto índice de intención de suicidio, pero quienes la concretan son los hombres. Quienes terminan matándose, es decir, utilizando armas letales para terminar con sus vidas son los hombres. Si sufre de depresión o ha pensado en el suicidio, puede llamar en español al 1-888-628-9454, o en inglés al 1-800-273-8255, donde especialistas le ayudarán con su caso y tendrán todo el tiempo del mundo para escucharlo. Recuerde que la llamada, si desea, puede ser confidencial y sin importar su estatus migratorio, que es importante porque muchos se intimidan y dicen, me va a preguntar el estatus migratorio, mejor sigo enfrentando solo mi problema. Exactamente. Muchísimas gracias, Samuel, por ese reporte y por esas recomendaciones. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches.